Vamos con algunos datos finales del torneo regular del clausura 2023 relacionados con el tema arbitral, tales como el VAR, penales, fair play, entre otras cosas. Comenzamos con los números del videoarbitraje. El VAR fue utilizado de forma activa en 86 ocasiones, de las cuales la decisión inicial fue revertida 72 veces. Ahora, basándonos en esas 72 decisiones revertidas, les dejo la tabla de los equipos que más veces se vieron beneficiados por la presencia del VAR, concediendo goles que estaban mal anulados, penales que se habían pasado por alto o expulsiones hacia un jugador del equipo rival. Como vemos, los equipos más beneficiados en este torneo por la presencia del VAR fueron Querétaro y Tijuana con 7 decisiones revertidas a favor, después Santos con 6 y luego América, Atlas, Chivas, Necaxa, Pachuca, Puebla y Pumas con 5, en tanto FC Juárez, León y Tigres solo tuvieron una decisión revertida a favor. Por otra parte, también les comparto la tabla de los equipos con más decisiones en contra por medio del VAR, es decir que a través de esta herramienta tuvieron goles anulados, penales en contra o expulsiones. Como vemos, Mazatlán con 7 fue el equipo que tuvo más decisiones revertidas en contra por medio del VAR. Les siguen en la lista San Luis, Juárez, León y Pumas con 6 y luego Chivas con 5. Curiosamente, Querétaro fue el equipo con menos decisiones en contra con solamente una. Pasamos al tema de los penales. Los equipos con más penales a favor fueron Monterrey, Pachuca, Tigres y Toluca con 5. Los que menos tuvieron fueron León y Mazatlán con 1. En contraparte, los equipos que tuvieron más penales en contra fueron Juárez y Puebla con 6 y los que menos cometieron fueron Tigres al irse sin penales en contra y América con solo 1. Nos vamos al tema de las tarjetas y el fair play. América volvió a destacar como el único equipo sin tarjetas rojas en contra para sus jugadores. La única expulsión que sufrieron fue la de su entrenador. Por el contrario, el equipo con más expulsiones fue León con 10, seguido de Pumas con 8. En cuanto a las tarjetas amarillas, fue Santos con 31, el equipo que menos recibió, seguido de León y Pachuca con 32 y Chivas y Toluca con 33. Ahora, para realizar el puntaje del fair play, la Liga MX suma el total de tarjetas amarillas y rojas, solo que el valor de las rojas es multiplicado por 3. Por ello, la tabla del fair play quedó de la siguiente manera. América y Pachuca fueron los más destacados con solo 38 puntos, mientras Pumas fue el equipo más indisciplinado de la temporada con un total de 63 unidades, solo una más que el conjunto de León. Finalmente, les dejo la tabla de faltas cometidas por equipo. Los de menos infracciones fueron Santos, Cruz Azul y América. Los que más faltas cometieron fueron Necaxa y Tijuana. Si les ha gustado mi contenido, los invito a seguirme en mis redes sociales. Les mando un saludo y quedo al tanto de sus comentarios.